Bien, continúa el debate sobre el informe de la Comisión Cajamarca. Tiene la palabra el Congresista Aramert. Señor Presidente, estamos ante dos preocupaciones diferentes. La primera es una preocupación, aparentemente de forma, pero es de fondo. Aquí vino un monstruo, una bestia. Aquí vino un gobierno regional que se ha descubierto ahora, se dedicaba a matar a sus opositores y se dedicaba a robar de manera constante, arbitraria, con defalcos. Y esos robos los hacía pasando por encima de toda normatividad pública nacional. Y esa comisión investigadora, ese gobierno fue investigado por la Comisión de Fiscalización. Y la Comisión de Fiscalización llegó en un informe que al mismo tiempo estaba viendo el gobierno regional de Cajamarca y llegó a una conclusión que va a quedar escrita para la historia. Porque, ¿qué es lo que dice? Dice en su parte final, de manera textual. Está en el informe de los hechos descritos en el capítulo 3, en el apartado referido a estos convenios, que son los convenios con la OEI, no se ha podido establecer, página 92, no se ha podido establecer hechos que configuren la relación de alguna conducta atípica. O sea, no hay delitos. Nos está diciendo la Comisión de Fiscalización del Congreso que aquí no ha habido delitos en Cajamarca. Cuando todos... ...se ha tumbado ese pretexto y esa justificación de Ancars. Entonces la Comisión de Fiscalización, por lo menos, debería haber venido aquí, de rodillas, pidiendo auxilio. Disculpen, nos equivocamos. No puede decir que simplemente ese informe pase a la otra comisión. Ese informe debería ser rechazado. Y si no es rechazado, el Pleno no debería pronunciarse. Espera que la comisión que se ha formado, investigue por qué esa comisión de fiscalización... ...se quedó callada, no vio al monstruo, no vio al asesino, no vio a los responsables. Y que obligó a que el Congreso tuviera en pleno que formara una comisión investigadora aparte, distinta, que no fuera como se planteó en ese momento la propia comisión la que ampliara. Tendrá que ver qué pasó, despreocupación, eso que se investigue. Ese es un tema. Es un tema sobre el cual el Congreso no puede decir, ya como está aprobado, se aprueba por unanimidad y pasa. Y que vea la otra comisión qué hace. Si se hiciera eso, señor presidente, desde el punto de vista de la forma, cualquiera va al Poder Judicial y dice, ya tengo un informe exculpatorio. Y por lo tanto el otro no procede. Y si le queremos dar carne a algunos abogados para que hagan el negocio, ahí le estamos dando carne. Ahí le estamos dando el pretexto para una acción judicial que va a decir, si el Congreso ha aprobado el informe de la comisión fiscalizadora, que dice que no hay nada, que no hay delitos, que no hay tipicidad para delitos. Entonces, por lo tanto, se cae todo lo que se está haciendo, por más que los delitos están probados. Y el Congreso aparece comprometido con un banto de impunidad que es realmente increíble. Por eso, señor presidente, lo que corresponde a un informe que viene en conjunto, en primer lugar, es eso. Pero en segundo lugar, hay una circunstancia... Continúe. Quiero terminar sobre el tema de Cajamarca. Continúe, continúe. Sí. Sobre el tema de Cajamarca, lo único que dice es que hay unos vínculos con un señor que tiene casi todas las adjudicaciones. Es lo único que dice. No dice qué tipo de vínculos. Son parientes, son primos, van a tomar café en un restaurante, ahí donde el zarco, en Cajamarca o la zarca. No dice nada, solo me dice que hay vínculos. No dice que hay delitos, pero pone una lista de delitos. Detallada, lista de delitos. Entonces, ¿qué investigación se hizo sobre Cajamarca? ¿Se juntaba información con un pretexto? Dice, qué raro. Y yo quiero, señor presidente, alertar al país, porque creo que esto no es una casualidad. Quiero llamarlo a que vea, porque esto no es una casualidad, insisto. El editorial, el artículo de la página editorial del día de ayer en el diario El Comercio, escrito por el señor Roberto Abusada, donde plantea que los gobiernos regionales, en su conjunto, son la causa de una crisis económica, política y moral en el país. Y plantea que hay que acabar con la descentralización. Le sugiero que vean el artículo en el cual está repitiendo la experiencia que hizo Fujimori de enfrentar al Estado con las regiones, a las regiones con los municipios provinciales, a los provinciales con los distritales, a generar un caos. Plantea, con el supuesto de que el gobierno regional de Ancash es la expresión más clara de todos los gobiernos regionales corruptos, plantea que se anulen las asambleas regionales y que sean cambiadas por asambleas de alcaldes provinciales. Y que esto solamente tenga efectos parciales y que lo fundamental de lo que es la inversión y las competencias en infraestructura y servicios regresen al gobierno central y los gobiernos municipales se encarguen de algunas obras menores. Y plantea que el canon se reconcentre y se distribuya en función a las áreas donde están las empresas mineras. Este esquema de contraponer, de plantear la disolución de los gobiernos regionales y plantear el recorte sustantivo de los municipios del Perú, es una afrenta a todo lo que se ha hecho en estos años por el pueblo y por los gobiernos distintos respecto a la descentralización. Y esto no es una casualidad, porque ahora se quiere decir que la experiencia del gobierno regional de César Álvarez es justamente el hecho de que tiene que echarse abajo todo lo descentralizado, porque ahí está la corrupción. Mentira, señor presidente. La corruptela en los gobiernos regionales tiene un modelo. Ese modelo fue puesto por Montesinos, de la salita del CIN y con el señor Curi, y del gobierno regional del Callao se estableció un modelo de corruptela contratando delincuentes, llevándolos a poner sistemas de control y de estafas. Todo eso inclusive va a poner empresas extrañas y singulares como las que tienen que ver con el transporte, hacer el peaje. Todo ese modelo empezó a exportarse. Y cuando se exporta y se replica, en el caso de Ancash, adquiere todavía mayor virulencia, porque el señor que era presidente regional de Ancash o que todavía sigue siendo es el que se resuelva todos los temas específicos, el señor respectivo lo que hizo fue un régimen incluyendo el sicariato de manera desmedida y abierta, clara y enfrentado a todo el país. Y esos problemas son consecuencias del centralismo, no son consecuencias de que haya descentralización. Los problemas que tiene el gobierno regional de Cajamarca son problemas del centralismo y de la propia ineficacia del gobierno. Continúe. Que esté en el Ministerio Público y que el Ministerio Público esté investigando. Y creo que el Congreso, con esta materia, no tiene materia para pronunciarse efectivamente. Dice vínculos, que se traigan los vínculos. Los esté investigando la Fiscalía, que los investigue, que se apoye en la investigación. Me parece muy bien que se apoye en la investigación, porque ciertamente es extraño que una sola empresa tenga una cantidad de licitaciones respectivamente asumidas. Eso es bien extraño, bien singular, y tiene que ser objeto de una investigación fiscal. Continúe. Que se busque, señor presidente, echar abajo los gobiernos regionales y municipales para recentralizar todo, como plantea el señor Abusada del Comercio. Está bien que recentralicen la prensa en el 80% en este pulpo concentrador. Ese es su interés. Eso va contra la Constitución, pues lo han hecho. Pero recentralizar el conjunto del país solamente sería factible poniendo una dictadura, señor presidente. Por eso yo he señalado que ese artículo del señor Abusada es un llamado, un golpe de Estado. Es un llamado a acabar con las decisiones democráticas. Es un llamado a acabar con la descentralización en Perú. No es una casualidad. Y se repite en varios lados. Y pretenden dar la imagen que los efectos que está haciendo positivamente el Congreso, la investigación que está haciendo en Ancash, la que se ha planteado para Tumbes, que esos efectos que son buenos para hazañar la corruptela descentralizada, es para fortalecer la descentralización, no es para recentralizar el país. Por eso, señor presidente, creo que desde el punto de vista del procedimiento que corresponde en este caso, es que ese informe de la Comisión, la parte que se refiere a Cajamarca, va como informe que debe ser considerado por la propia Comisión. Y la parte que se refiere a Ancash tendrá que ser evaluada por la Comisión Especial que se ha creado, que evaluará también por qué la Comisión de Fiscalización hizo lo que hizo. Culmínenlo. No procede sino devolver el informe a la Comisión porque si no, el Congreso estaría, si lo avala, si dice, como está aprobado por unanimidad, también lo aprobamos, le estamos dando un instrumento jurídico para que el señor César Álvarez dígale, el Congreso ya tuvo una Comisión que me salvó, y vayamos entonces a un proceso judicial interminable. Lo que corresponde es que regrese a la Comisión y la Comisión Especial que se ha creado, por lo que yo tengo información del congresista que está a cargo de la misma, ya pidió ese documento, ya lo tiene, no tiene que ser aprobado por el pleno que le pase, ya lo tienen los antecedentes, ya lo están trabajando. Por lo tanto, aquí lo que cabe, señor Presidente, es que simplemente eso sea devuelto con un pronunciamiento contrario del Congreso y que sea caminado en sus instancias respectivas.